La jueza Isabel Mayor Gazaavedra del Juzgado, especializado en violencia de Chinandega, dejó en prisión preventiva a Gustavo Guerrero Bermúdez, de 36 años, por el rapto y violación a una menor de edad de origen salvadoreña. La acusación presentada por el Ministerio Público en la Audiencia de Anticipo de Pruebas revela que el acoso por parte de Guerrero Bermúdez inició en octubre del 2020, cuando la menor tenía 10 años. Según el testimonio de la adolescente, ella conoció al hombre cuando trabajaba junto a su mamá y una tía cortando caña. Allí el sujeto a espaldas de los familiares le regalaba 30 dólares cada 15 días y la ayudaba en el trabajo para ganar su confianza. La menor también relató a las autoridades que el nicaragüense le hizo una propuesta en noviembre del 2020, pero no accedió. Fue hasta octubre del 2022 que Gustavo Adolfo la llevó a un lugar de citas y abusó de ella en dos ocasiones. El anticipo de pruebas fue realizado porque la menor será repatriada a El Salvador en los próximos días y no estará en el país en caso de que se desarrolle el juicio. La audiencia inicial fue programada para el próximo 16 de mayo. En horas de la noche del pasado 29 de abril, Gustavo Guerrero raptó a la menor de su casa de habitación ubicada en el municipio de San Luis, la herradura en El Salvador, y la trajo hasta Nicaragua por puntos ciegos. Estando en el país, se refugió en casa de familiares en el viejo Chinandega, hasta que fue localizado el 2 de mayo y trasladado a una delegación policial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.